que dice que le dejamos un país quebrado y cogieron 25 mil millones de dólares con un país quebrado. O sea, usted va a coger... Pero un país quebrado tú tienes que coger... Vamos a darle oportunidad a Luis Anguela para que podamos escuchar. Habla de que fue un endeudamiento récord y que le dejamos el país quebrado. Entonces, ahora mismo, este gobierno en cuatro años ha tomado más préstamos que en los ocho años, diez años, quince años atrás de todos los gobiernos que presidieron, incluyendo el COVID-19. Ahora bien, a un país quebrado no se le presta cuarto. Entonces, ese cliché de que este país estaba quebrado, quístenselo, que no le luce. Porque usted va a un banco y si está quebrado no le presta cuarto. En ningún sitio del mundo. Le presta dinero ningún banco. Si usted está quebrado, entonces, en el tema de la corrupción, ustedes tienen corruptos favoritos. ¿Corruptos favoritos? ¿Cuáles son? Los del gobierno pasado son los corruptos favoritos de ustedes. Porque ustedes han tenido muchísimos casos que no se han podido ventilar porque están en el gobierno, pero se ventilarán el día en que cambie el gobierno. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, y yo también estoy de acuerdo, yo no tengo problema, yo estoy de acuerdo, ahora bien, se han pasado los cuatro años y parece ser que se van a pasar estos cuatro años más echándole la culpa al gobierno pasado. ¿Y por qué votaron? No hay forma de que se haya podido tomar el gobierno y resolver los problemas. No lo han podido resolver porque no tienen la capacidad para hacerlo. No tienen la capacidad porque realmente no planifican las cosas. Cuando ustedes tienen que ver que un presidente tiene todos los lunes que ir a la prensa porque no pueden hablar ninguno de sus funcionarios, pero peor es que le digan que el presidente es mudo. Eso es un tema de que... Pero habla tanto que habló un tema de Venezuela ahí en un sitio donde no tenía que hablarlo. Con una persona de Cuba que estaba ahí que quizá no le gustó. Pero tú sabes que el PLD aliado a Cuba, por Dios, son cosas distintas. No, 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 son cosas diferentes, pero lo que te digo es... Vamos a continuar con nuestro panel, vamos a continuar con el panel en este momento. El señor Cornelio Hernández... Cuba y Venezuela son aliados. Vamos a escucharle. Decirle acá al amigo del PLD, que no es verdad que el país estaba quebrado en el año pasado. Claro, claro que sí, Cornelio. Le habla a un analista financiero. Y lo que te dijo, Luis, a ti es una realidad. Tenemos todos los números, Cornelio. Por eso tienen ustedes 50 mil millones de dólares en la cartera, que no pueden justificar con obra. Y le prestaron, tú sabes por qué, porque le dejamos un país en condiciones estables. No diga eso, Cornelio. Un país con precios estables, con inflación controlada. Ve... ¿Cuánto se robó el hermano de Danilo del redario público? Pero usted quiere hablar de robo. Pregúntale al ministro de educación suyo, que votó 15 mil millones de pesos en el libro, en computadora. Bueno, las computadoras las entregaron todita. La entregaron todita. Espérese, y pregúntale al ministro suyo. Es interesante el debate. Vamos a... ...que votó en el basunto del libro. Cornelio. Y pregúntale a que dirige una vaina de esta ambulancia que nunca había visto aquí, que al año 2023 llevaba 1.392 millones de pesos. No deja eso, que Gonzalo le rentaba... Oye, oye, Gonzalo... Gracias, vamos a agradecerle este... ¿Quién le rentaba toda la ambulancia al PLD? No era Gonzalo. Vamos a agradecer este momento. Agradecemos. Agradecemos. Bueno, calma ya. Cornelio, Luis Rosario, Cornelio Hernández y Luis Rosario, agradecemos su intervención.